Señoras y señores, llegaron los días del octogonal final de la CONCACAF y esta es la actividad de su primer jornada. Todo en vistas para que estos equipos se hagan de un lugar en el Mundial de Qatar 2022. Vámonos a la ciudad de Toronto en Canadá en el BMO Stadium porque Canadá regresaba las fases finales de una eliminatoria de la CONCACAF y estaba motivada con una interesante generación de jugadores, recibían a la escuadra Catracha. Un juego bastante movido entre ambos equipos. Pero vámonos al minuto 39 y es que en una jugada Teichon Buchanan le hace falta a Andy Nahar dentro del área y el árbitro marca penal, este lo cobra Alexander López y Honduras hacía la diablura en Canadá y estaba ganando 0 a 1. Los Canuts se fueron buscando la igualdad pero los Catrachos estaban al tiro con los contragolpes. Pero vámonos al minuto 62 porque Junior Hoylet recibe falta dentro del área, se marca penal y Sayle Lering cobra y Canadá empataba el partido y ahora se iban buscando el triunfo pero no hubo tiempo para más y Honduras se trae un punto desde Toronto. Ahora vámonos a la ciudad de Panamá en el estadio Rommel Fernández porque la selección canaleña recibía la selección de Costa Rica y aunque en la estadística los panameños tiraron más que los ticos, el juego terminó 0 a 0 y Costa Rica se trae un punto del canal. Ahora vámonos al estadio de Cuscatlán en San Salvador porque la selecta recibía al Team USA y el juego fue realmente parejo tendiendo más para los salvadoreños aunque hubo más disparos por parte de los norteamericanos. Al final lo mejor fue el ambiente en el estadio pero al final este juego también terminó 0 por 0 y Estados Unidos se trae un punto a casa. Terminamos la jornada en el estadio Azteca en la Ciudad de México porque el tri recibía a los Reggae Boys y el juego se fue en el primer tiempo del lado del equipo mexicano pero no pudieron concretar así que vámonos al minuto 50 porque Alexis Vega ve espacios, dispara de media larga distancia y México ya vencía a Jamaica 1 por 0. Los aztecas tenían espacios y en el minuto 62 Alvarado se pierde una jugada clarísima de gol y esto lo terminaba pagando el equipo mexicano porque en el minuto 65 Shamar Nicholson en un servicio largo que rechaza la defensa saca un disparo que rebate a Guillermo Ochoa y los jamaiquinos estaban dando la sorpresa empatando en México 1 a 1. La selección azteca se va al frente y choca contra la pared hasta que en el minuto 89 en una jugada se hace espacios Henry Martín a nota y era el 2 a 1 y dramáticamente México saca la victoria termina el juego y el tri es el único equipo que saca victoria en este inicio del octogonal y después de estos cuatro partidos así quedan las posiciones México está al frente con tres puntos mientras que Honduras, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Panamá y los Estados Unidos tienen un punto Jamaica no tiene unidades. La jornada 2 del octogonal final se jugará el 5 de septiembre y estos son los partidos Jamaica recibirá en Kingston a la selección de Panamá, la selecta no se mueve del Cuscatlán, ahora recibirá el equipo hondureño, Costa Rica recibirá la selección mexicana mientras que tendremos un clásico norteamericano porque Estados Unidos recibirá a la selección de Canadá. Antes de terminar este vídeo me gustaría mandar saludos para Cristian Vega, Martín Godoy, también saludos para Nahuel Aucán Torres Fuentes, saludos para Mariano Soria y finalmente saludos para Irán José Huerta Razo. Y recuerden que los mejores comentarios y saludos aparecerán en el próximo vídeo que publiquemos así que estén pendientes. Y bueno así fue la primer jornada del octogonal final de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022. ¿Cómo ves a los equipos y cómo crees que le irá a los equipos centroamericanos? Recuerda que sea cual sea tu opinión es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este vídeo te encargo manita arriba, si te gusta lo que estamos haciendo suscríbete y dale click en la campanilla para que así cada nuevo vídeo te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, bye.